La siguiente pareja, la número 206, la integra Gonzalo Augusto, Ángeles, Natalia Peña Muñoz. Son de la ciudad de Buenos Aires y bailarán de floreo la versión Orquesta Color Tango. Orquesta Color Tango Orquesta Color Tango Orquesta Color Tango Orquesta Color Tango ¡Gracias! En el sábado 60, Alejandro Perón, Aldana Rocío Silveira, de Montegrande, Provincial de Buenos Aires, bailarán Los Mareados en la variación de la orquesta Color Tango y el Polaco Boyerecha. Rana, como encendida, te hace bebiendo linda y fatal, como tú bebías y en el faragón el champán de mi nombre rey. Rana, como encendida, me voy contarte tus ojos, góndete y tu corazón, tus besos, he encantado a tu ver. Amén. 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 de Montegrande, Buenos Aires, pareja número 341, Javier Oscar Goffre, Paola Susana Valdivia, son campeonas de la sub-sede Mendoza. Bailarán, pa' que te oigan bandoneón, la versión de Fabio Hacker. ¡Bailarán, la vista! ¡Bailarán, la vista! ¡Bailarán, la vista! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!